En Arriaga Asociados ya hemos ayudado a más de 2.500 preferentistas. Llámanos al 926-4100. Arriaga Asociados. Hagamos justicia. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. 1 y 43 minutos. Buenas tardes. Representantes de la Comunidad de Madrid se han reunido con asociaciones de vecinos de la Cañada Real. Señalan que están impulsando una solución integral para la zona. ¿Qué pasa por establecer el suministro eléctrico y el abastecimiento del agua, además de mejorar el asfaltado y la construcción de viales? Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares. Continúa abierto el plazo para inscribirse en el séptimo plan municipal de empleo de Arganda del Rey. El objetivo de esta iniciativa es favorecer la reinserción laboral de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Izquierda Unida de Belilla de San Antonio y la concejala no adscrita Alicia Martínez denuncia la falta de conservación de los humedales de la localidad. Han vuelto a pedir más vigilancia policial en esa zona, ya que aseguran que con la llegada del buen tiempo se incrementa los botellones. Belilla abre una bolsa de empleo para personal de limpieza. Los interesados deberán presentar los formularios pertinentes para entrar en una bolsa de empleo donde se ofertarán puestos de limpieza. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT un espacio que patrocina Olipes. En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras, Anselmo Manzebo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sin problemas para circular por el entorno de Arganda. Les recordamos que comienza una nueva campaña de esta dirección general para controlar y sensibilizar a los conductores sobre los excesos en la velocidad. Se van a incrementar los controles, especialmente en las vías convencionales. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy lunes se mantienen las temperaturas. Se nos presenta una jornada mayormente soleada que se mantendrá a lo largo del día. Nos situamos entre los 22 grados de máxima y 10 grados de mínima. De cara a los próximos días hay pronóstico de lluvias. En este momento nos encontramos a 18 grados en Arganda. Lunes 18 de abril nos centramos en la Cañada Real y es que el consejero de Presidencia se ha reunido por primera vez con los representantes de las asociaciones de vecinos de los seis sectores que forman la Cañada. Les ha trasladado el compromiso del Gobierno regional para impulsar una solución integral para la zona que permita, según dices, su definitiva transformación y normalización. El tramo de la Cañada Real sobre el que se va a trabajar es de unos 14,4 kilómetros de longitud y con una extensión de 107 hectáreas cuenta con unas 8.000 personas que están viviendo en la zona. Escuchamos a Ángel Garrido, consejero de Presidencia del Gobierno regional. Tiene falta un interlocutor único que pudiera recoger todas las demandas y transmitirlas a las diferentes administraciones y a los diferentes departamentos que tienen que trabajar por solucionar este problema. Hoy estoy aquí para ver esos tres primeros meses de trabajo del comisionado que yo creo que han sido meses muy intensos y hay muchas cosas ya sobre la mesa. Hay primero un plan de choque puesto sobre la mesa para solucionar asuntos que son perentorios como pueden ser la mejora de los accesos o la mejora de los servicios de electricidad, de agua y demás. Después está trabajando en el pacto regional que es un compromiso del gobierno con el resto de grupos políticos para establecer un esquema que a todos nos convenza y en el que estemos todos de acuerdo para trabajar en la mejora de la Cañada Real. Está establecido ya el censo que era prioritario tener, ya sabemos cuántas personas hay en la Cañada, con cuántas personas tenemos que trabajar y luego sobre todo yo creo que hay un compromiso de coordinación y también de participación vecinal que es fundamental para la solución de este problema con todas y cada una de las asociaciones. Yo hoy he recibido una buena percepción. En este encuentro ha estado presente el comisionado que está representado por José Antonio Martínez Páramo que ha expuesto los avances logrados con el plan de choque que llevan a cabo y cuyas prioridades señala que son la rehabilitación y regularización del suministro eléctrico y del abastecimiento de agua, además del asfaltado, la construcción de viales y limpieza de escombros. Otro de los servicios que quieren implantar es correos para permitir a los vecinos recibir y enviar notificaciones. Así lo ha explicado José Antonio Martínez Páramo. Los vecinos fue presentar al gobierno de la Comunidad de Madrid, a Cristian Fuentes, un plan de choque y lo primero que se ha hecho es empezar a ejecutar ese plan de choque. El punto primero de ese plan era la creación de un comisionado, que es lo que se hizo en el mes de diciembre y desde enero hemos puesto en marcha el plan de choque con todos los trabajos que ha explicado el consejero de suministros de agua, de luz, de gas, etc. Fácil no es nada, este ámbito, vosotros lo conocéis, es muy complejo, además es que cada sector es una realidad totalmente distinta. Lo que sí que hay es dos cosas fundamentales para cualquier tipo de trabajo y es consenso, que lo hay, con todas las administraciones y voluntad política por parte del gobierno de Cristian Fuentes, por lo tanto con esas dos cosas se hace mucho más fácil. Llevamos tres meses y hemos iniciado el plan de choque, como había dicho. Se ha empezado a trabajar, lo que pasa es que en una legislatura no vamos a acabar el proyecto de la cañada, lo que sí, como son sectores, iremos iniciando con el sector 1, que es Coslada, y confío en avanzar bastante en esta legislatura, pero confiar en que se va a solucionar en cuatro años es imposible. El comisionado ya se ha reunido con los representantes de los municipios afectados, que son Madrid, Rivas y Coslada, y con organizaciones y grupos parlamentarios de la Asamblea. Además señalan que se ha fijado la periodicidad para la convocatoria de las tres mesas de trabajo abiertas, que se han reactivado. También han informado de un borrador de funcionamiento interno que han realizado. Más noticias. Continúa abierto el plazo para inscribirse en el séptimo plan municipal de empleo de Arganda del Rey. El objetivo de esta iniciativa es favorecer la reinserción laboral de las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Los interesados en participar deberán tener entre 16 y 65 años de edad, estar empadronados en Arganda, certificar su situación de desempleado, e inscribirse en la oficina de empleo del municipio. En esta convocatoria se cubrirán hasta 50 plazas, 44 para tareas de mantenimiento urbano, dos para informadores turísticos, dos de auxiliares de información, y otros dos de monitores de ocio y tiempo libre. Nos ofrece más detalles el concejal de empleo en Arganda, Irene Ovara. Este es el séptimo plan de empleo. La corporación sensible, la corporación anterior, en el pleno aprobó por unanimidad sensible de la situación difícil que tenía el municipio de Arganda con el tema de desempleo. Y entonces lo que ha ido haciendo por dos planes de empleo anuales, que se han ido en caso de este es el séptimo plan, y el objetivo es, de alguna manera, ayudar a la población de Arganda, los que están, de alguna manera, en una situación mucho más dura, dará las cifras grandes que hay de desempleo. El objetivo es colocar a 50 personas, trabajar durante seis meses, en diferentes puestos de trabajo de alentamiento, como jardineros, albañiles, alguna asociación administrativa, etc. Las solicitudes deberán presentarse hasta el próximo 27 de abril. Los contratos tendrán una duración de seis meses, improrrogables, durante los cuales las personas seleccionadas, además de trabajar, también dedicarán el 20% de su tiempo a formación y cobrarán un salario que ronda los 700 euros. La solicitud comenzó, como se dice ya en las redes y en la página de alentamiento, es hasta el día 27, yo invito a todos los vecinos y vecinas de Arganda que estén en esta situación de necesidad, que son muchos, a que se apunten, de ahí saldrá una lista de precios de los 200, y de ahí luego a los 200 tendrán entrevistas que harán los técnicos. Vale, comentarte, como decía, que los puestos son diversos dentro del ayuntamiento, el sueldo, como comentábamos siempre, ronda 700 y pico euros durante seis meses para que a su vez conquisten por el desempleo y dentro de la jornada o de los seis meses tienen una parte de formación. Señalan que la selección harán de forma equilibrada para que haya tanto hombres como mujeres y se guiarán por criterios objetivos que se pueden consultar en la convocatoria pública y además, VAR afirma que hay una novedad. La verdad más importante es que se ha ampliado el plazo de empadronamiento, se cogen hasta enero de 2015, y la valoración es positiva. Creo que todas las administraciones públicas, desde el municipio con las herramientas que tiene, pasando por la comunidad y el Estado y Europa, debe sensibilizarse de una vez por todas de que hace falta políticas activas de empleo. Ahí la crítica que podemos tener en este caso, y creo que es subjetiva, no subjetiva, al Gobierno de las Naciones, que la semana pasada Europa nos ha tirado de las orejas a la Nación, a España como Nación, porque no hemos sido capaces de gastar más del 20% del dinero que había de Europa para poder activar políticas, pagar la redundancia política o invertir en políticas activas de empleo, que tanto necesita. Entonces, de alguna manera, yo sí que requiero a las instituciones, regiones jerárquicas, en este caso comunidad y sobre todo Estado, a que se lo tomen en serio de una vez, porque hace falta políticas activas de empleo y hace falta que el empresario pierda miedo para poder contratar. Las solicitudes se podrán presentar en las oficinas de atención al ciudadano o en la propia Concejalía de Empleo hasta el próximo 27 de abril. Cambiamos de asunto. Izquierda Unida de Belilla de San Antonio y la concejala no adscrita, Alicia Martínez, denuncian la falta de conservación de los humedales de la localidad. El Ayuntamiento ha celebrado una de sus comisiones de medio ambiente en la que la oposición ha puesto de manifiesto según esta formación la falta de voluntad del equipo de gobierno en el mantenimiento de las lagunas. Han vuelto a pedir más vigilancia policial en esa zona ya que aseguran que con la llegada del buen tiempo se incrementan los botellones, un hecho que provoca mucha suciedad y destrozos. Además, de esta forma, se controlaría la pesca que se realiza. Así lo ha explicado el portavoz de Izquierda Unida en Belilla, Antonio Montes. Bueno, la Comisión de Medio Ambiente es una comisión, como cualquier otra del Ayuntamiento, que se trata sobre el tema principalmente con el tema de las lagunas. Ya sabes que Belilla tiene uno de los mayores patrimonios de Belilla, más el mayor patrimonio de Belilla son las lagunas que tiene. Entonces, lo que tratamos especialmente era la vigilancia del tema de las lagunas. Sabemos que no hay dinero para el tema de la limpieza. Digo, pero hombre, pero sí podemos mandar a la Policía Municipal a que vigile, ¿no? A que vigile, pues eso, pues todas las cosas que están haciendo, los pescadores, los cultivos que hay en la zona, todos los botellones que se hacen y todas estas cosas. O sea, principalmente eso. Montes denuncia que el consistorio no lleve a cabo labor alguna para disminuir los actos vandálicos y la suciedad en los humedales. Afirma que no saben trabajar si no hay recursos económicos y que, en su opinión, hay que utilizar los que se tienen como la policía local. A ver, ellos reconocen que no se está cumpliendo el protocolo de silencio ambiental. O sea, que están viviendo desde el año 2004. Ellos están reconociendo. El equipo de gobierno del Partido Socialista en Belilla reconoce que no se cumple con ese protocolo. Entonces, lo que se le está pidiendo es tan sencillo, una cosa tan sencilla como que la policía municipal de vez en cuando baje por abajo y vigile el tema de las lagunas. Eso tampoco cuesta dinero. Una cosa es hacer inversión y otra cosa es utilizar los recursos que tiene el ayuntamiento. Y este equipo de gobierno no es capaz de utilizar esos recursos. No sabe utilizar esos recursos. O sea, solo funciona con dinero. Si no hay dinero, no saben hacer política. Entonces, es muy fácil hacer política con dinero. Pero cuando no la tienes, utiliza todos los recursos que tienes. Si tienes una policía municipal, pues utilízala. El portavoz de Izquierda Unida señala que las lagunas que se encuentran en el término municipal de Belilla están muy deterioradas y que de su limpieza se encargan distintas asociaciones, pero la labor del ayuntamiento está muy venguada en este asunto. Todo esto es muy sencillo. Todo esto es marcado en una cuestión de prioridades. La laguna del Raso está abandonadísima. Vosotros os pasáis, os dais una vuelta por allí y veréis que todas las vallas que hay de madera pues está rota. Veréis un montón de basura tirada por los suelos. Veréis que está totalmente abandonado. No se limpia la hierba de alrededor. O sea, todo está abandonado. No tienen ninguna preocupación. Entonces, insisto, es una cuestión de utilizar los recursos municipales que tiene el ayuntamiento y la laguna del Raso ahora mismo es un patrimonio de Belilla. Entonces, tenemos que recuperar ese patrimonio de la manera que sea y la única manera de recuperarlo es que haya una vigilancia y que se vigile y que se sancione a las personas que hacen vandalismo, que rompen o que hacen botellones y luego no se limpia. Que no es castigar el botellón sino luego la limpieza. En esta Comisión de Medio Ambiente han informado a los asistentes que la mortandad de los peces que se produjo hace unos meses en la laguna del Raso pudo deberse a falta de oxígeno y no como consecuencia de algún vertido. Más cosas. La Comunidad de Madrid restaura en la laguna del Soto de las Juntas de Rivas que forma parte del Parque Regional del Sureste, una zona de alto valor ecológico que ha recuperado la flora y la fauna gracias a una inversión de 80.000 euros. Esta actuación afecta a una superficie de 38 hectáreas en las que se han eliminado las barreras de protección levantadas por las antiguas explotaciones de áridos junto al cauce del río Manzanares. Señalan que se ha sustituido por tierras limpias y se han creado islas artificiales. Estos trabajos comenzaron en el mes de diciembre y se prolongarán hasta el final de año. Así lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada. Fundamentalmente venimos para compro como ha quedado la recuperación de una antigua gravera y que hoy es una maravilla como es el Parque Regional del Sureste en esta zona que además se ha recuperado con una inversión de la Comunidad de Madrid aproximadamente 80.000 euros que lo que ha consistido es primero quitar todos los escombros que había por encima de casi 4.000 metros cúbicos plantar nuevas especies algunas de ellas autóctonas y otras zonas que se va a intentar ver cómo pueden introducirse en la zona y recuperar algunos caminos en definitiva mejorar este parque y ponerlo sobre todo para el uso y disfrute de los ciudadanos. Afirma que estas medidas supondrán un importante beneficio para los mamíferos, anfibios, aves y otras especies que habitan la zona. Además señalan que han retirado algunos árboles afectados por grafitosis y otras especies alóctonas y han plantado 16.000 ejemplares propios de los sotos y riberas del sureste madrileño como fresnos, sauces o chopos entre otros. Cambiamos de asunto el equipo de fútbol femenino de la agrupación deportiva de Argana del Rey asciende a la categoría de preferente. Este sábado vencieron por 9-0 a Magritte B y con ello consiguieron matemáticamente el ascenso a preferente para la próxima temporada que es la categoría más elevada de la comunidad de Madrid. Todavía les queda por disputar un partido la próxima semana ante el Cantera Fútbol Club. Mónica Martínez, jugadora de la agrupación deportiva de Arganda, afirma que lo celebraron con mucha ilusión. Esto supone subir a preferente mucho trabajo y esfuerzo de las jugadoras, entrenadores, delegados, la gente que está apoyándonos, tanto la directiva y este fin de semana lo hemos vivido, pues eso, hemos jugado un partido que estábamos todas nerviosas porque con un solo puntito ya éramos campeonas y se vio con una goleada y pudo ser así y nada. Y al final del partido, cuando viste el árbitro final del partido, se le celebró lo máximo que pudimos con familiares, gente que vino a vernos y ya pues a jugar a preferente y a disfrutar de esa categoría que es muy bonita jugarla. Hay más nivel. Martínez asegura que en el último partido del sábado hubo muchos nervios por lo que suponía para la agrupación, pero lograron ganar con nueve goles por lo que están muy satisfechas. Yo en 16 partidos que he jugado pues llevo 18 goles y quedan por sumar los tres goles que marco este fin de semana y cada gol pues lo celebramos pues con mucha alegría y pues sabiendo que los goles eran importantísimos para nosotras porque llegamos campeonas en cuanto se pica la diferencia del partido. Martínez afirma que todavía no está reconocido el deporte femenino en general y espera que esto cambie porque tanto hombres como mujeres deben tener igualdad de oportunidades según ha dicho lo que incluye también el mismo dinero a cobrar. Pues el fútbol femenino no está muy reconocido y debería de estar lo más porque hay chicas que pueden jugar mejor que los chicos o que los hombres y bueno nosotras ahora mismo la agrupación la verdad es que se está portando genial con nosotras y pues oye la entrevista a mí a otras compañías se han hecho entrevistas nos ponen por las revistas por las redes sociales pero vamos que a nivel el fútbol femenino no está bien reconocido como debería estar porque las mujeres igual tenemos el mismo derecho que los hombres a participar a jugar y a cobrar lo que cobran ellos que es un dineral. A partir de ahora ya podrán competir con más equipos de toda la comunidad de Madrid 1 y 59 minutos como último apunto les indicamos la farmacia que está de guardia hoy en Arganda lunes 18 de abril y es la que se encuentra en la calle Sazperal número 25 Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la comunidad de Madrid ahora les dejamos con más noticias noticias nacionales e internacionales volveremos mañana a eso de las 12 y media con medios días en la onda dirigido y presentado por Jorge Plaza no hay tiempo para más que pasen una buena tarde noticias de las 2 hasta mañana Son las 2 de la tarde la una en Canarias fíjense que sorpresa seguro que no se lo esperaba